El desencanto se tenía que dar, porque no es lo mismo que por ejemplo Marcelo Ebrard doble las manitas como lo ha hecho siempre, doble las manitas como muchos, a lo que realmente los que hicieron la labor para apoyarlo no es igual. No es igual el que de veras trabajó en la calle, los que de veras estuvieron duro y dale buscando hacerle la promoción a tal o cual candidato y de repente ese candidato dobla las manos y ya se acabó ante las injusticias denunciadas por él mismo. Dobla las manos y ya todo queda supuestamente en paz, pero los que trabajaron obviamente no van a estar contentos con eso, no van a estar contentos con que se les haga tranza, no van a estar contentos con que se les hagan trampas a la hora de una supuesta elección democrática. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Desbandada, como lo estamos viendo aquí. Esos son los resultados, pero obviamente hay que seguir el espíritu.